¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, morena mía! ¡Esos mártires de enero! ¡Esos mártires de enero! Que pelearon con afán Juntos en el cielo están Brillando como un lucero En contra del extranjero De manera tesonera Para que el gringo se fuera Y saliera en su embestida Ellos dijeron la vida Por la tricolor bandera ¡Ajá! ¡Esta es la guitarra! ¡Esta es muchacho! ¡Esta es la guitarra! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Esta es la guitarra! ¡Sí, señor! ¡Sí! Hombre, mi amigo Alberto Así que ya no vi, ya tiene cría Saludo a su mamá Felicia, su papá Allá en Río de Jesús ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Esta vida que yo llevo es muy bonita, es muy bonita Pa' que no se me acabara, fuera bendita, fuera bendita Paco Campini, saludos Los gringos levantaron la bandera panameña Y su bandera norteña en aquella zona izaron Nuestros jóvenes lucharon con patriotismo real El encuentro fue fatal ante la tropa extranjera Defendiendo la bandera en la zona del canal ¡Agua! 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 Si no, no subí al palo, cepollito, no se trepa a ver. La sangre al mar teñía, de patriotismo profundo, ya yanquis, pirata y mundo, al mirarlo se reía. Pero al pasar de los días, las gracias al general, y ya todo por igual, aunque el sistema inhumano, gritando a los pueblos hermanos, que se vayan del canal. ¡Oh, oh! ¡Sentimiento de la guitarra! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, El esfuerzo absoluto Y Ascanio y su compañero Los días nueve de enero Panamá viste de luto ¿Cómo olvidar el minuto? Y aquellos tiempos de euforia Por eso en su trayectoria Ascanio y cada figura Están en su sepultura Viviendo para la historia La tropa de los Núñez Saludos Matías, Claudio La señora Mara Toda la familia ¡Seguinal! 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 ¡Ajá! ¡Seguinal! 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 Mártires de la nación Que dieron con patriotismo La vida por nuestro ismo Y por nuestro pabellón Ahí está en el Cerro Antón La bandera nacional Como ella no hay otra igual Y aunque el gringo no quisiera Ahí está nuestra bandera En la zona del canal Teniste cuenta señores y señores Tremendo evento En Chumiguel de Montijo En la provincia de Veraguas Una noche espectacular Arrancando las patronales En Salsa Bastial Con esta grande jardita El caballito de hierro Edi Querenas Mercadio Camaño Y el sabio de la décima En Panamá Salomón Moreno Y ahora nos trasladamos Al fascinante mundo De las cuerdas magistrales A cargo de Ariosto Nieto El profesor Edwin Martínez Luri Villarreal En el violín De esta noche El mano a mano Herminio Rojas Y el poderoso ritmo Sensacional Y el tigre Estén de seguro En otra gran amanecida Oye la fiesta buena En Chumiguel de Montijo En patronales Señoras y señores Que ambiente bonito Fin de semana ¡Metacular! Filmaciones Robles Humildemente Ahí ¡Metacular! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!